Voy a pasar la palabra a Diego Marchante, que nos va a hacer una mirada hacia adentro. Diego es profesor de Bellas Artes en la Universidad de Barcelona. Ha participado, entre otros, en el proyecto Movimiento en las Bases, Transfeminismo, Feminismo, Despatologitación, Madre mía, qué nombres más raros, discursos no binarios incluidos dentro del programa de UNIA Arte y Pensamiento. Es un delegado nuestro en Apple y responsable de la Comisión Negociadora del Plan de Diversidad e Igualdad en Apple, Spain. Pues, Diego, tu turno. Bueno, agradeceros que me hayáis invitado a participar. Voy a contaros un poco mi experiencia en mis diversas facetas y florefleos que tengo. Entonces, bueno, a mí me gusta siempre definirme como un artista, ¿no? Porque es lo que a mí me apasiona, ¿no? Es el arte y es el motor un poco de mi vida. Así que esa pasión es la que hizo que acabase, pues, con un curro y con un poco de fortuna trabajando en la Universidad de Barcelona. Y, bueno, y desenvolviendo también mi carrera, ¿no? Como artista también aparte. Yo empiezo militando en el movimiento feminista o transfeminista en un contexto de Barcelona. Hace ya, pues, casi, bueno, pues, no sé, ahora ya casi ocho años, nueve años. Entonces, mis bases, ¿no? Y mis comienzos políticos fueron, bueno, son feministas, son lesbianos también. Y más adelante cuando yo me he dado cuenta que me identifico como una persona transgénero, ¿no? Que quiero cambiar mi nombre y que probablemente también vaya a modificar una parte de mi aspecto, no toda. Pues, empiezo participando en el movimiento de espectrologización trans, que comienza ya, pues, eso, justo por el año 2000, bueno, 2008-2009. Comienza un movimiento que pretendía frenar. El año 2012 iba a salir el siguiente protocolo de la Constitución Internacional de Psiquiatría, en el que volví a reiterar que la transexualidad era una enfermedad mental, era una disconferencia de género. Y, bueno, pues, hubo toda una movilización muy importante aquí en todo el país, de esa movilización que hicimos en varios colectivos, ¿no? En toda la escena española llegaron a contagiarse de otras muchas ciudades en todo el mundo y se acabó haciendo un movimiento internacional de esto, ¿no? También para mí ha sido muy importante, es decir, la reivindicación de la creación, la creación, una cultura trans, no creación, sino la reivindicación de la visibilidad de esa cultura, ¿no? Lo que hemos hecho muchísimo tiempo, además. Mi tesis doctoral va sobre ese tema. Era muy importante para mí mojarme en mi proyecto de investigación y poder dar visibilidad a esas cosas que me parecían importantes y creía que era una parte de la historia que había sido invisibilizada, ya sea desde la perspectiva histórica, desde la perspectiva artística, las dos cosas igual. Entonces, este es un poco el caldo de cultivo con el que yo llego a trabajar a partir de 2011 en Apple, pero he trabajado en muchos sitios. He trabajado en McDonald's, he trabajado en Decathlon, he trabajado en Mochilamán, he trabajado en Sitios Imposibles, Barman, BJ, Nocturno, lo que sea, ¿no? Entonces, en 2011 entré a trabajar en Apple. Hacía tiempo que no... Yo he trabajado en institución universitaria, entonces, dentro de lo que cae, pues tengo una cierta libertad en mi puesto de trabajo. Pero, claro, en Apple otra vez era como volver al mundo laboral normal, ¿no? Al de, bueno, pues es una manera, unos horarios mucho más rígidos, ¿no? Unos compromisos diferentes. Y al principio, cuando llego a Apple, pues claro, en entregar el formulario no me atrevía a decir que ponía mi nombre masculino porque no sabía qué relaciones podían tener y si me podían decir... Yo creía que podía encajar en la empresa y si decía mi nombre de verdad, pues yo qué sé. Pues uno piensa que igual le puede perjudicar, ¿no? Después de pasar los tres meses de periodo de prueba, en el que más tomó mi mamá femenino, yo ya no podía más, que me quería pegar un tiro, me dice la jefa que... El jefe y la jefa que me habían cogido, que continuaron la empresa y en ese momento dije, no puedo más, ya no puedo más, tengo que confesarte algo. Digo, me llamo Diego y me dijo, no digas más. O sea, no me dijo ni decir una palabra. Dile ahora mismo a esta que te cambie el nombre, que te ponga una placa, que no sé qué. ¡Ras! En media hora yo no sabía que en mi empresa había una cosa que se llamaba, una casilla que se llamaba el nombre de uso común, ¿no? Con lo cual me costó 20 minutos deshacer lo que había hecho. Entonces, la verdad es que Apple es una empresa bastante abierta en cuanto a este tipo de cosas, ¿no? Y me sentí muy acogida y me he arropado por mis compañeras y por mis compañeros. Mis jefes, la verdad es que se portaron muy bien. Pero, bueno, pero va pasando el tiempo, ¿no? Y las costumbres, como decían, las buenas y las malas costumbres que salen al final de tiempo, ¿no? Entonces es muy fácil que, bueno, pues claro, tu jefa... ¡Ay, perdona, guapa! Se confunde un rato, ¿no? Tu compañero te presenta alante de tu cliente, ¿no? Y, ¿te pasa mi compañera? ¡Compañero! ¿No? Los pobres lo capotean como pueden. Me ha encantado ver, por ejemplo, como muchos de mis compañeros se han dado cuenta de cuál es mi vivencia, sobre todo cuando me han agredido clientes, ¿no? De repente ha habido un mal gesto, una mala palabra, o incluso algún desprecio público, ¿no? Y como mis compañeros en esos momentos han cuadrado conmigo, el trabajo en equipo allá es como... Se valora mucho, entonces somos como una pequeña familia. Y me ha encantado ver que en los momentos de agresión, por ejemplo, ellos se han dado cuenta, ¿no? Y hemos trabajado un poco en equipo con eso. No obstante, han pasado cinco años y todavía hay gente que se va despistando, ¿no? Cefas, jefas, y claro. Uno tiene que entender que, bueno, pues que la gente lo intenta, ¿no? Que está bien, que... Oye, ¿cómo vas a decir...? Bueno, otra vez se han confundido, ¿no? ¿Cómo vas a decir...? Bueno, no pasa nada, ¿no? Hombre, estoy acostumbrado, ¿no? Intentas hacer estas cosas para que la gente se sienta cómoda. Pero la verdad es que es muy importante también que la gente recuerde, ¿no? Que tú eres quien eres y que cada vez que pasa eso, te está invisibilizando. Sí que es verdad que también no se encuentra como muchas resistencias burocráticas, ¿no? Al final. Sí, sí, yo te llamo como quieras, pero espérate porque la nómina tal, ¿por qué no? Porque tendrás que aguantar, claro, es normal hasta que no te cambies el nombre. Estas cosas que te dicen. Y claro, es que para algunos de nosotros, por ejemplo, el proceso de transición es, para la gente, es un periodo de dos, la gente es más largo. Incluso hay gente que nos planteamos si vamos a ir a algún lado o nos vamos a quedar donde estamos, ¿no? Entonces, todo ese tiempo en el que uno se pasa en transición hay una serie de agujeros, de vacíos legales, de vacíos que estaría bien, ¿no? Que empezásemos un poco a asumir y asumirlo sobre todo colectivamente porque parece que esa responsabilidad cae solamente en la persona trans, ¿no? Que tiene que reivindicar su derecho y recordar a la gente, oye, espera, es que estás olvidando, ¿no? Si no tenemos que empezar a asumir cosas colectivas, aunque parezca que, bueno, pues como que no nos toca mucho. De hecho, fíjate que la charla se lleva una mirada hacia adentro y es que he venido un poco, voy a ser un poco provocador y voy a, incluso voy a intentar, pues contaros algunas de las cosas que me han pasado aquí en Comisiones Obreras, ¿no? Entonces, algo que me gustaría, si no os importa, es, ¿es ordenador no está conectado a internet? ¿Sí? Pues me gustaría, por favor, que si no te importa, que fuésemos... No está preparado, ¿eh? Vamos. No, no está. Tranquilo, tranquilo. Me gustaría, por favor... ¿Estás bien? Sí. ¿No te pasa? No, no lo tenemos conectado. No pasa nada, ¿me conecto yo? No, pero que necesitamos la red. Sí, pero la red es la de Coco, está abajo del todo, mira, ya verás. Y además pone Verzosa 16, en un correo minúscula. Uh, esa la tiene, ahí está. Verzosa 16. Es que con los años uno ve una clave wifi y ya, ya se acuerda. Sí, es mi curro, con las contagiarias de los clientes, las cosas. Porque yo siempre les digo, por favor, no me la enseñéis porque no me olvidaré nunca de ella, ¿entiendes? Podría dominar el mundo con eso. Vale, ¿está? Está conectando. Vale. Tenemos. Pues, me gustaría, por favor, que fueses a la página de afiliación de Comisiones Obreras. Bueno, os voy a confesar una cosa y es que, o sea, soy un apasionado del mundo sindical, me encanta lo que hago y además ha sido un placer este proyecto, ¿no? Hacerlo en Apple y Tasker, ¿no? Desde dentro de una empresa tan grande, ¿no? Como Comisiones Obreras es tan chiquito ahí dentro. Y, bueno, pues, cuando uno intenta afiliarse. Yo tengo muchas ganas de pagar la cuota, pero tengo un problema con el formulario. Tiene que ser la página donde uno se afilia por primera vez, donde uno se inscribe. Bueno, en el momento en el que quiero poner, en el que pongo mi DNI, pues, está claro que para no meter problemas legales al sindicato, me siento obligada a poner mi nombre en el que pone en el DNI, porque si no puede haber un conflicto, no puede haber un problema. Yo aquí, por ejemplo, necesito una casilla más. Una casilla que yo llamaría nombre de uso común, o sea, algo, algo con lo que el sindicato puede saber quién soy yo y que luego se líe, y ese nombre legal, y poder separarlos un poco, porque lo necesito. Y que mi carnet, si es que tuviese, estuviese escrito a mi nombre. Y no por obligación tener que tener el carnet con mi nombre antiguo, que desde luego no me siento cómodo con él. Otra cosa también que pasa si bajas un poquito, bueno, abajo, es que, un poquito más arriba, perdona, ahí lo tenéis. Claro, cuando pregunta por el sexo, me pregunta en hombre y mujer. Y aquellas personas que no creemos en el binarismo de género, pues, desde luego que no tenemos la opción ni siquiera de estar representados, ¿no? Entonces, no sé, Google tiene un otros, ahí, no sé, no saben la contesta, no me da la pena contestar, porque es una buena opción, ¿no? Es decir, algunas opciones por las cuales yo no tenga por qué especificar eso, ¿no? Entonces, lo siento mucho porque tengo muchas ganas de pagar la cuota y en cuanto me camisa, casi ya, yo voy a pagar necesariamente. Lo prometo, lo prometo. Pero de momento, tengo una resistencia y es política. Yo soy un cabezón, ¿qué le voy a hacer? Total, frikis. No, 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 frikis. Unos nerds, ¿qué llaman? Bueno, otra cosa que quería un poco comentar es la cuestión, por ejemplo, de la afiliación. Otra cosa que me ha pasado muchas veces es en algunos de los cursos de formación continua y da igual en Barcelona y tal, pues la verdad es que me ha encantado poder acudir a cursos, me ha parecido un lugar en el que siempre me he encontrado con gente de otras empresas, la verdad es que los formadores son gente súper maja. Y entonces la primera experiencia que tuve fue el curso de iniciación sindical, fue genial, nos lo pasamos pipa y el profesor que mira por casualidad era gay, sin más, igual no es relevante, pero resulta que igual que fuese una persona gay fue sensible y cuando me acabó aquel curso me llegaron a mi casa dos certificados, uno a mi nombre legal y otro a mi nombre de uso común, cosa que dije, chapo, si esto es poco yo aquí me quedo. Y entonces fue muy fácil y además cuando me venían las listas de las notas, las listas de firmar, perdón, la presencia, pues yo me era muy, como soy un gamberro, me hacía como siempre, tachaba el nombre y decía, va, firmaba con el mío, ¿no? Oye, todo estupendo. Pero hubo un segundo curso y claro, ya la cosa no dependía, no era algo que fuese de la escuela, era algo de una iniciativa personal del profesor, ¿no? Entonces me encontré en un segundo curso en el cual, después de haber rellenado las fotos, claro, iba tachando mi nombre porque siempre lo hago, ¿no? Es como, lo siento, soy así de, soy así de calzón. Pues entonces vi una persona de secretaría reñéndome que por qué había tachado el nombre de esa manera, que estaba perjudicando, posiblemente que le iban a negar las actas, que era un curso, por supuesto, de uso estatal, que estaba pagado por, que estaba subvencionado, entonces que claro, que podían tener problemas por esto y que yo le dije que lo entendía, que lo entendía, que lo sentía, pero claro, que tampoco tenía ninguna otra opción, ¿no? Era como, lo siento mucho. No me gustó mucho la actitud, la persona se me acercó diciéndome así como, que yo te entiendo, yo ya sé lo que tú eres, ¿sí? Pero fírmame bien, ¿sí? Fírmame, que yo luego viene el jefe. Y yo decía, señora, yo entiendo que no, es que lo siento, no he podido evitarlo, ¿no? Y dice, ya, 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 que yo te entiendo, que yo ya, si yo ya sé lo que tú eres, ¿no? Entonces fue un momento y dije, bueno, pobre, la señora en ese concreto, me decía, sí, señor, da igual. Yo lo que creo a veces es que es que puede faltarnos un poco más de formación interna, ¿no? De movilizar a algunos de estos, de hacer un protocolo, de escribirlo, de contarlo, ¿no? Y de que la cosa circule entre todos los agentes implicados en el trato con personas como yo, que tiene que ver entre nosotros, desde la gente que no, hay mucha gente, ¿no? En todo ese proceso de llegar hasta aquí, por la que nos tiene que encontrar. Y además es muy fácil, porque esa señora lo quería hacer bien. Estoy convencido que quería ayudarme, quería hacerme un guiño, ¿no? Sin embargo, yo creo que le había faltado un poco de apoyo, ¿no? Desde la vida. No sé, podría ser que, eh, última crítica, sí, perdona, te lo tengo que aceptar. Y es, en otro curso que estuve, por ejemplo, en aquel, en ese curso de, además se llamaba inteligencia, y era un curso sobre inteligencia emocional. Yo acabé, me fui del curso, lo que iba todo bien, ¿eh? Estaba con matrícula, tú. Pero llegó el último día, llegó la señora y me fui a mirar el curso más cabreado que la hostia, de inteligencia emocional, nada. O sea, fui un borde horrible y me fui de muy mala manera. Me llegó el certificado en nombre femenino. Y dije, bueno, encima no sé qué le hago, ¿sabes? La última cosa que me pasó también, y así como crítica dentro de esto del colectivo LGTB, es en uno de los cursos que dimos sobre la cuestión LGTB dentro del contexto laboral, me acuerdo que hubo un debate dentro de la propia, de esa asamblea o de esa charla que tuvimos entre todos, en la cual me sorprendió muchísimo a gente de funcionarios obreras despreciando algunas siglas del colectivo, por ejemplo, no despreciando, sino se ponía mucho en tela de juicio la inclusión de nuevas siglas, por ejemplo, dentro de esa categoría, ¿no? Entonces dije, uy, o sea, lo LGTB sí, pero I y Q y lo que venga y ETR, o sea, no sé. Digo, ¿estamos abiertos para recibir y acoger lo siguiente que vengas? ¿O nos hemos quedado nuestras cuestiones identitarias muy agarradas, no? Y yo digo, no sé, me preocupaba esa falta de permeabilidad o de porosidad, la verdad. Entonces, yo como, no sé, a ver por dónde seguir, no me queda mucho. Cosas importantes que podemos hacer o cosas en las que yo me he visto de repente involucrada en proyectos como pequeños, pero me parecían muy importantes, ¿no? Y muy consistentes. Pues una de las cosas que quiero hacer es un protocolo para personas trans, de momento lo estoy intentando implantar en la UB, hay un precedente en la OPC, ya hay precedentes en la universidad, pero tenemos que ir universidad a universidad, no podemos hacerlo de una manera estatal, no podemos hacerlo de una manera colectiva, tenemos que ser las personas trans, las que individualmente peleemos por ese tipo de cosas en nuestros espacios de trabajo, o podemos hacerlo con una plataforma, es decir, si ya hay dos universidades, no pueden ir todas detrás, ¿no? Es una pregunta que hago un poco al aire. Ahora mismo, en la Cachalud, ya cambia la tarjeta a las personas trans, algunas universidades lo están haciendo, espero que el sindicato sea el siguiente, por supuesto, de subirse a este carro, y además la ley LGT o fobia que ha aprobada en Barcelona en 2014 y la nueva aprobada ahora mismo recientemente, en 2016, creo que ya, es decir, nos lo exigen, o sea, ya, es decir, ya, si antes nos faltaba la ley, ahora ya la tenemos para tener que cumplirla, ¿no? Y lo último que estamos negociando ahora mismo, bueno, mi compañera aquí, María y yo, es un plan de igualdad y diversidad, ¿no? Estamos hablando de planes de igualdad, tenemos que empezar a meter esta cuestión en las empresas, sí, diversidad además, sin dejarse ninguna diversidad tampoco, porque es muy fácil, ¿no? Decir, no, diversos esto y esto, pero me dejo al de al lado, no, 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 diversidad, ¿no? Y empezar a transformar esa palabra, es decir, si tenemos protocolos de acoso sexual, no tenemos protocolos de acoso de transfobia, yo ahora estoy intentando hacer un protocolo de acoso de transfobia en mi empresa y no sé de dónde tirar, sí, sí, tengo guías sobre lo que es la LGTB y qué es la transfobia, pero de qué manera lo convierto yo eso en medidas concretas en mi puesto de trabajo, ¿no? Y sobre todo, cómo puedo intentar que, más allá de lo que me haya pasado a mí, que no le pase a nadie más que venga detrás mío, ¿no? Y no solamente en Apple, porque en Apple encima algunos de nosotros lo tenemos más fácil en las empresas, sino, esto tiene que ser una, para mí es un, tiene que ser algo positivo, de verdad, y además, algo que me he dado cuenta en comisiones obreras es que las luchas individuales, pues son lentas, casi imposibles y difíciles, y que cuando hemos cambiado cosas es cuando nos hemos juntado un montón de gente, ¿no? Entonces, me parece importantísimo. Así que, como decíamos, democracia real ya y para todos, pues yo quiero hoy un cambio de costumbres, la verdad, uno pequeñito, ¿sí? Para mí, para mis amigas, para mi tienda, ¿sí? Y nada, muchas gracias por escucharme. Gracias.